Fin de año suena DJ Tony Mix Life Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Pa' mi puede ser bien yata, bien narizona, bien pumbambona, boquitrombona Que sea patito, sila y bien caretas como Leonor El todo es que tenga El todo es que tenga El todo es que tenga ella conmigo buena intención El todo es que tenga Pero que lo que usted quiere es bueno El todo es que tenga Que yo no entiendo pues El todo es que tenga bien limpiecito su corazón Tengo mis morenitas que las quiero y que las adoro Y soy un negro picante y tengo tres necesarios DJ Tony Mix Life Soy un hombre montañero que me vine a divertir Ay perdón a los señores que no los deje dormir Hombre yo por lo que veo la gente de la ciudad Me dan a los tobillos pa' beber y pa' ranear La bota cruzó es cuarenta y alpargate es cuatro hebillas Por entre mis pantalones siempre cargo una pinilla Para alguno que se antoje conocer un montañero Y corbatas y zapatos de carriel y con sombrero Y tengo mis morenitas que las quiero y que las adoro Y soy un negro picante y tengo tres necesarios Y como estaba agachada Yo le di huevón DJ Tony Mix Life Ayer vi a Marza Cecilia Me le fui con disimulo Y como estaba agachada yo le di huevón DJ Tony Mix Life El hijo de Don Ramón Yo le dije que tenía una boca de más Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ese patrón que yo tengo Ese es ser bastante rico Pero el paque tantas platas y hombre como el tema Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ayer estaba con Chava Comiendo dulce de brevas Y como yo comí más Casi me arrancaras Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Tengo bolas de ping-pong Aleita tiene raquetas Y ella no juega conmigo porque le cojo las Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Nora que tiene un cuchillo Pero que vieja tan bruta Casi me chusa con él Esa vieja y Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele DJ Tony Mix Life Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí Gracias.